¿Qué es el Gobierno Nacional? Y el Gobierno, que en cambio ha endeudado al país, que es absolutamente corrupto, no puede permitir este ejemplo. Y lo que intenta es precisamente también interferir en la futura campaña electoral, impidiendo que este Gobierno local consiga la adhesión de la ciudadanía, que vea que efectivamente está haciendo cosas por los ciudadanos y reduciendo deuda, lo que pone en evidencia cuánto robaban antes. La Gürtel, la Lezo, todas las tramas mafiosas del Gobierno Popular, tienen su manifestación en la deuda pública. Nosotros hemos pagado todos esos robos. Y resulta que ahora este Gobierno demuestra que reduce deuda y que además aumenta el gasto social. La cuadratura del círculo no lo pueden permitir. Y hay que recordar que esto es consecuencia de que Zapatero y Rajoy de la Manita fueron juntos a modificar con agusticidad el artículo 135 de la Constitución para poner que primero se pagaba deuda y se achicaba deuda si había ahorros, en vez de atender la sanidad, la educación, las pensiones. De aquellos polvos, estos lodos. Por eso cuando la gente dice en la calle que el PP, el PSOE son una especie de partido único, que hacen de poli bueno, poli malo, tienen toda la razón y aquí se pone en evidencia. Lo que pasa es que ahora se les ha sumado uno de estos polis que todavía es peor y que es muy depredador que Ciudadanos y que tiene posiciones todavía más de ultraderecha en lo económico. Y por supuesto quieren hacerse estos tres, particularmente el PP y Ciudadanos con el control del Ayuntamiento de Madrid. ¡María está en la lucha! ¡María está en la lucha! ¡María está en la lucha!